¡Hola! ¡Duelve! ¿Qué pasa? Perdón. Ah, se van para adentro. ¡Duelve, duerme más! ¡Vamos! ¿Qué tal, Jordi? Hola, guapa. Es que no nos toca todavía, pero queríamos estar presentes en lo del combate a muerte de dormir, que me hacía ilusión, la verdad. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Sí? Contentos. Siempre que vienes tú, la verdad es que estamos animados. Muy bien. Pues yo también. Estoy muy contento de estar con vosotras. Pues nada, os dejamos solos. Por cierto, os doy muchos recuerdos. ¿Te acuerdas que en verano te envié una foto desde Colombia de un amigo mío con una chaqueta del hormiguero? Bueno, pues os doy recuerdos de mi amigo Marcel, que ha venido ahora a España y se ha tenido que volver a Colombia. ¡Bes y Marcelo! Y os quiero un montón. Y le tiene un cariño enorme a esa chaqueta con vuestras caras y a vuestros muñecos. ¡Qué majo! ¡Un abrazo, Marcel! En fin. ¡Aplausos a nuestros productos! Jordi, el domingo vuelves a la sexta con la décima temporada de Salvados y la primera invitada es Esperanza Aguirre. ¿Qué te parece? Un Miura. Me parece un Miura de primer nivel. Lo has dicho y me he acojonado, o sea, imagínate, sí, sí. O sea, no estoy acostumbrado, porque era una invitada que nosotros veníamos pidiendo desde el primer día de Salvados. Salvados empezó a mediados de febrero del año 2008 y han pasado siete años sin tenerla. Y ahora, de golpe y por razo, se ha abierto esa puertecita y vamos a tener a Esperanza Aguirre para inaugurar esta temporada y... y oye... Y va a ser heavy metal. Miura, Miura. Miura, Miura. Miura, Miura. Una de las entrevistas más difíciles que hemos hecho. ¿Sí? Sí. Porque es una invitada que, primero, como dicen los taurinos, es un toro muy toreado. Entonces, cuando el toro está muy toreado, sabe por dónde tiene que investir, por dónde tiene que escaparse. O sea, lo tiene muy estudiado todo. Y claro, yo a ella no la tenía tan estudiada. Y fue una entrevista, bueno, a veces, ¿sabes cuando los partidos son un poco broncos? Que hay un rival que para el juego, que protesta al árbitro. Un poco como jugar contra un equipo de Mourinho. Pues vendría un poco a ser eso, con el peligro del equipo de Mourinho, que en un contraataque te mete un gol y te gana el partido. O sea, que había que estar muy atento. Había mucho peligro real. En cada minuto había que estar muy pendiente de todo lo que pasaba. ¿Sabes si cuando llegó a la entrevista aparcó bien o puso un pesado? Hay un arranque de entrevista que, claro, yo la estaba esperando en un bar. Entonces hay una cámara que la recoge y la va siguiendo por la calle. Y Esperanza Aguirre estaba lloviznando en Madrid. Iba con un paraguas cantando. Cantando. Que hay un momento que cuando yo vi la imagen, yo claro, yo estaba en el bar y no la vi en directo la imagen. La vi luego en el montaje del programa. Dije, hostia, es Mary Poppins en Madrid. O sea, es maravilloso del momento ese de Esperanza Aguirre cantarruñando, que no sé muy bien lo que canta, pero va como ahí. Y con el paraguas es... Bueno, sí, es un poco súper cariño. Es posible que estemos viendo una psicofonía de Esperanza Aguirre. Y por suerte, la entrevista empezaba en un bar y luego nos íbamos a la calle Génova, a la sede del Partido Popular. Para. Sí, sí. Para, para, para. Tú, Jordi Évole, el Évole de toda la vida. Catalán, además. Entraste a Génova y no sonaron las alarmas y salieron los de seguridad por día a ponerte patitas a la calle. Tengo que reconocer que teniendo en cuenta la opinión que tiene Esperanza Aguirre de los que trabajamos en la sexta, yo hubo un momento que no sabía si estaba grabando salvados o en tierra hostil. Por si alguien se ha perdido el episodio de lo que opina Esperanza Aguirre de la sexta, lo voy a poner. Lo hizo en Espejo Público. Creí que iba a valorar el programa que daba Antena 3, que yo no he visto una propaganda como la que le acaban de hacer a este partido. No, yo me refiero a Siritza. Me sorprende que diga que le hemos hecho propaganda de publicidad. Bueno, han dedicado a ustedes a media hora. No, no, yo lo que digo es que a ver si nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Y si una emisora como Antena 3 hace esto, ¿qué estará haciendo la sexta en estos momentos? Yo creo que si los griegos votan esta opción, me parece estupendamente bien, pero da toda la impresión que es que Antena 3 lo que quiere es que los españoles voten también esta opción. Es que esto de Aló Pablo, Aló Pablo, que son los programas de la sexta, el Aló Pablo ya le influye a todo el mundo. O sea, ¿qué quiere que le diga hasta a mí? Lo que pasa es que si usted tiene alguna crítica a hacerle a la sexta, que es lo que me ha parecido, hágalo allí. Sí, sí, tengo muchas, muchas. Pero no lo haga en este foro, ¿sabe? Bueno, son ustedes emisoras hermanas. Es verdad que somos emisoras hermanas. Sí, que lo somos, sí que lo somos. Cada uno de su padre y de su madre, pero somos... Por suerte, por suerte. Exactamente. Creo que en eso han sido muy inteligentes nuestros jefes. Así viéndola, te estoy imaginando el domingo y he pasado un poquito de ansiedad. He tenido un mini ataque de ansiedad. ¿Le preguntaste por la Gürtel? Sí, sí, claro. Sí, claro, porque claro. ¿Cómo es que no se enteró de nada? O sea, ¿cómo es que ya no...? Esa es una de las preguntas que yo... Estaba probando el nuevo McLaren. ¿Cómo fue? Tú tienes a toda tu gente de confianza, que está en el ajo, ¿y tú qué? El otro día decía Cristina Pardo, la compañera de La Sexta, dice... Veo que Esperanza Aguirre quiere un programa en La Sexta. No se ha enterado que la Fórmula 1 ya la dan en Antena 3. Pero, claro, había que preguntarle por todo eso. Había que preguntarle por Gürtel. O sea, Esperanza Aguirre es una persona que tiene un miembro que ha sido... O sea, un señor que era consejero de su gobierno, el consejero de deportes, el señor López Viejo, salpicado por la trama Gürtel y estuvo trabajando ahí con ella codo a codo. Resulta muy raro que ella no se entere de nada. Bueno, ella tiene la teoría que fue ella la que destapó la trama Gürtel. O sea, esto... Esto lo recuerdo perfectamente en sus declaraciones. Los grandes méritos de Esperanza Aguirre, que de una cosa que se la pueda girar en contra, la convierte en virtud. Y esto lo hace un ser prácticamente inigualable. O sea, yo creo que a Esperanza Aguirre se la podría definir políticamente como una enorme superviviente. Ha sobrevivido a todo, a todo lo político, porque todas las balas que le han pasado las ha esquivado, pero también a todo lo físico. O sea, era una señora que estaba en la India y hay un atentado, sobrevive, hace aquellas declaraciones, aquella rueda de prensa... Con calcetines blancos. Pero luego le pasa lo del helicóptero. ¿El helicóptero? El helicóptero, la imagen de Esperanza Aguirre. Saliendo de aquel helicóptero, salió primero Mariano Rajoy, que iba arrastrándose prácticamente, y salió Esperanza Aguirre, que parecía que iba a la ópera. O sea, es la definición de la fuerza de esta señora. Sí, sí, además el tono no... O sea, decía, ¡ay, madre mía! Casi nos matamos. Era como un poco... Como si estuviese en un party, en la... Sí, no. Bueno, no sé. Tiene hasta enorme facilidad. Supongo que también le preguntaste por el famoso capítulo del cajero automático, del coche, de la persecución y todo esto. Pero yo le jugué todo muy a favor, porque ella me decía... Bueno, pero a ver, ¿qué pasó ahí? Digo, hombre, porque usted dejó el coche en doble fila. No, no era en doble fila, era en un carril bus. Digo, hombre, mucho mejor. Si era un carril bus, mucho mejor dejar el coche en un carril bus, en la Gran Vía, irse a sacar dinero. Y me dijo, pero puso los warnings. Y a mí este tipo de respuestas me fascinan, porque dije... Es que esto, en el fondo, la acerca a los ciudadanos. Porque ¿quién de nosotros no se ha ido dejando el coche en una zona de carga y descarga y ha puesto los warnings como si fuesen la protección absoluta? Es decir, hombre, señora gente, si he puesto los warnings, no me puede multar usted. Que se ve perfectamente. Claro, pues tiene este tipo de razonamientos que a mí me fascinan. Me fascina, creo que, insisto, es un animal político como pocos vamos a tener en este país. Lo que pasa es que, bueno, pues hace... Eso también hace que la entrevista sea muy, muy complicada. Yo no me lo pasé muy bien en algunas fases de la entrevista. ¿Lo pasaste mal? Bueno, yo... Déjame que haga una pausa, déjame que haga una pausa y luego contamos lo mal que lo pasaste. Perfecto. Nada, cinco minutos y lo vuelvo.